Oye chico Sigue, sigue, sigue así Ven a bailar, Cholita bonita En mi fraternidad, por siempre incocables Ven a bailar, Cholita bonita En mi fraternidad, por siempre incocables Intocables soy yo, soy el mejor Intocables soy yo, soy de los morenos Intocables soy yo, soy el mejor Intocables soy yo, soy de los morenos No me toques, no me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires, no me mires Fuerza, suben No me toques, 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 no me to Pasito aquí mueve esa colita, en mi fraternidad la alegría es inigual Pasito aquí mueve esa colita, en mi fraternidad la alegría es inigual Intocable soy yo, soy el mejor, impocable soy yo, rey de los morenos No me toques, no me toques, no me toques, no me toques No me mides, no me mides, no me mides, no me mides Oye chico, sabes quien manda, intocables papá ¡Y nos vamos ya! No me mides, no me mides, no me mides, no me mides No te mides, no me mides, no me mides ¡Y nos vamos ya!